Bueno, pues muchas gracias. Yo solamente, en primer lugar, daros la bienvenida en nombre del alcalde y agradecer al alcalde que no solo nos preste la sala de sesiones, sino más que me ceda el asiento del alcalde. Es para mí un honor y de parte mía y de parte, por supuesto, de Enrique Sánchez, el director general de deportes de la Junta de Castilla y León. La verdad es que pasa el tiempo y parece que fue ayer cuando hicimos la última presentación y ya estamos aquí otra vez un año más. Siempre, en las mismas fechas más o menos, venimos a presentar esta iniciativa tan agradable. Agradezco mucho la presencia del público. Veo a los alcaldes, al alcalde decano Casiano, al alcalde emérito Tomás, que está ahí atrás, y al resto de alcaldes Ediles. También agradezco mucho la presencia del procurador de las Cortes, Toyo, y al alcalde de Oseja de Sajambre. Y la presencia de empresarios que veo por atrás, que tenéis negocios aquí en el territorio. Y a personal que está con nosotros de la zona. También a gente de mi equipo, como es el director general de infraestructuras y sostenibilidad ambiental. José Manuel, como crece el volumen. También a Javier Valenzuela, a Eduardo, de la Fundación de Patrimonio Natural, que todos trabajan con mucha ilusión. También a Miederas y a los responsables de la carrera que ahora tendrán su intervención. Sin más, ya solamente este saludo inicial. Decir que estamos muy contentos de estar una vez más aquí. Y que voy a dar ya la palabra. Lo primero, antes de dar la palabra, vamos a ver un vídeo de la parte deportiva. Primero vamos a presentar la parte deportiva, que la hará el director general. Y luego ya yo presentaré la parte musical. Por tanto, comenzamos con el vídeo deportivo. Vamos allá. Vemos que un poquitín escasos de imágenes. Hay que intentar recoger más. Pero bueno, el cartel ahí lo tenéis. Yo creo que es un cartel que va ascendiendo en categoría. Estamos hablando del 27 de julio. Un día, un sábado, noche. Prácticamente el tiempo toquemos madera. Eso. Está asegurado, aunque la montaña siempre nos puede dar una sorpresa. Esperemos que no sea así. Bueno, en este caso el cartel, como veis, son tres actuaciones. Empezará a las 8 de la tarde un grupo de León, que es Pandorado. Pretendemos introducir en estas ediciones un grupo de León que sea promocionado en este concierto y que pueda, por lo tanto, sus paisanos de la provincia y sus paisanos de la montaña de Reño y Manpodre disfrutar y de las comarcas a laña de disfrutar de estos grupos locales de aquí de León. Pandorado es una banda que nace en el año 2018, compuesta por cuatro amigos en Astorga, nació, y que, bueno, pues en 2019 ya tienen su primer disco y empezaron sus primeras actuaciones. El año pasado, pues, editaron un nuevo disco, el disco El Amor no es ciencia, que ha tenido bastante éxito. Hacen conciertos en diferentes salas, pequeños conciertos y conciertos medianos, y aquí van a estar en un gran concierto que es el concierto de Reño. Esto va a ser a las ocho, va a ir calentando el ambiente para que ya a las nueve y cuarto empiece la segunda actuación, que es la de Andrés Calamaro, al que habéis visto algunas imágenes. Estamos hablando, pues es un icono de la música argentino-español, como yo digo, porque pasa la mitad del tiempo en Buenos Aires, la mitad del tiempo en Madrid. Bueno, tiene cuarenta años, tras decir historia, una banda muy potente, un concierto de un artista que no se vale de la digitalización ni de los sonidos digitales, sino es un concierto puro y duro de músicos en directo y que hace una actuación francamente extraordinaria. Va a girar este año y va a presentar aquí la gira Agenda 1999. El año pasado giró con la Agenda 2023, ahora es la Agenda 1999, con un gran directo, bueno, con canciones que son míticas y que todos los mundos las conocemos y que, bueno, pues yo creo que va a ser una artista, va a hacer un concierto extraordinario. Estamos hablando de las nueve y cuarto y dará paso, tras su actuación, al concierto de Taburete. Taburete es un grupo musical de pop, de pop rock, que tocan varios estilos, que francamente ha sido una revelación en nuestros últimos años. Yo he asistido a los conciertos de ellos en distintos sitios, porque ha coincidido en zonas en que yo estaba de playa, y la verdad es que hace unos conciertos impresionantes, con una participación del público exagerada, que atrae muchísima gente joven, muchísima gente joven, así como Calamaro es intergeneracional, porque gusta cualquier edad, pues Taburete realmente a la juventud le vuelve loco, y la verdad es que hace unos conciertos que son para recordar. Esperamos, por lo tanto, que con este concierto, en el que además está a punto de estrenar un nuevo disco, que alguna primicia saldrá aquí, además de En Casa de Ron, que es la música y la canción que estaba sonando, pues va a dar lugar a que sea una primicia para estas montañas, para esta comarca, para esta provincia, y por tanto lo vamos a agradecer. No ha sido fácil, porque es un grupo que tiene muchísimos compromisos, un caché no pequeño, y nos hemos esforzado para que se complete este cartel de un grupo local y dos grandes artistas, Calamaro nacional e internacional, y Taburete, que está haciendo ya también sus pinitos internacionales, porque está asumiendo un protagonismo en el programa musical muy relevante. El concierto, esperamos una afluencia importante, a poco que el tiempo no nos lo estropee, pues estará en los máximos que siempre hemos tenido aquí, el máximo está en torno a 10.000 personas, más o menos, tampoco podemos albergar muchas personas más, porque tienen que transcurrir en unos márgenes de seguridad. El concierto va a ser, como siempre, en la campa de la carretera de Santander, y bueno, pues ahí va a haber un dispositivo importante, un dispositivo que ya es clásico y que todos conocéis, va a haber 1.275 plazas de aparcamiento, va a estar el tráfico regulado por la Guardia Civil, a la que agradecemos su colaboración enorme que hace la Guardia Civil de Tráfico, y la unidad territorial, que también está, también va a estar, por supuesto, Protección Civil, Curroja, va a haber un refuerzo de la asistencia sanitaria con ambulancias medicalizadas, y por lo tanto, pues el staff de seguridad va a estar asegurado. Ahí tenemos al delegado territorial, que antes no hablé de él, Eduardo, que ya han celebrado una reunión con la subdelegación del Gobierno, a cuyo subdelegado también agradezco desde aquí la colaboración que siempre préstamo, para, bueno, pues determinar los parámetros para que todo transcurra con seguridad. La verdad es que esperamos, repito, una afluencia, y si repasamos un poco lo que ha sido hasta aquí, esta séptima edición, las ediciones anteriores, empezamos en el año 2016 con Leo Harlen y con Santiago Serón, junto a la banda ibérica de León, que fue un concierto de mucha calidad y, francamente, muy fino. Después, en el año 2017, trajimos un espectáculo musical que era Music Has No Limites, La música No Tiene Límites, que fue un revulsivo y fue algo totalmente diferente. También estuvo el señor Carrales de León, también, para dar un toque de humor. En el año 2018 estuvo Leo Harlen otra vez, la Symphonic Rhapsody Queen, y también dos DJs muy famosos, que son Anthony Jiménez y Mel Minuet. En el año 2019 pasamos a un concierto que fue mítico en la zona, que fueron Los Secretos, Miquel Erenchun y Cooper, otro artista leonés, y que tuvo una afluencia de 10.000 personas o incluso más, y que gustó, la verdad es que gustó muchísimo. En el año 22, Loquillo también hizo la locura de mucha gente, y Los Cigarros, que también gustó, y el año pasado Luz Casal, que lo dio todo, fue un artista de una calidad que nos dejó a todos asombrados y siempre, pues, reconocerla, ¿no? Ser una artista del Palabra Nacional, de las más importantes que tenemos reconocida, como os acordáis, por el propio gobierno francés. Y también estuvo Marlon, un grupo de rock que también gustó, ¿no? Este año, desde luego, el cartel es un cartel muy potente, que va a gustar mucho. Aquí habrán estado en torno a 40.000 personas, o más de 40.000 personas, disfrutando de estos conciertos. Lo que pretendemos, lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho el director general, lo que pretendemos es poner el foco en este territorio, ¿no? Por supuesto que Beja, la sierra de Beja, es una sierra preciosa que yo conozco y que, francamente, es muy bonita. Pero, bueno, esta zona no vamos a hacer comparaciones. Nada más hay que abrir la ventana, asomarse y ver, ¿no? Sin llegar ni siquiera a los míticos picos de Europa que son la antesala, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es poner el foco. Reaño cada vez tiene más movimiento. Los empresarios que apuestan por estar aquí, que no es fácil y que hay que apoyarles, bueno, están haciendo una gran apuesta, aquí veo algunos, y tenemos que acompañar a las administraciones. ¿Es función de mi consejería hacer conciertos? No, no es función de mi consejería. Si es función, la ordenación del territorio, la lucha contra la despoblación y, por tanto, en ese marco, este concierto, pues, es un modo ideal de, por supuesto, traer esos días, el mismo día, el anterior y el posterior, personas que disfruten, pero sobre todo darlo a conocer, ¿no? Junto con esa prueba de partida, que van a ser los días, si no me equivoco, 21, 22 y 23, que yo creo que no lo hemos dicho, ¿no? Que es el fin de semana anterior al concierto. ¿Junio o julio? Junio, julio, bueno, el fin de semana anterior, perdón, sí, junio, 21 y 23 de junio y 27 de julio el concierto. Va a haber actividades también de educación ambiental en nuestra Casa del Ario y va a haber otra serie de actividades que han concitado también el interés, y de hecho las plazas normalmente están llenas de, pues, de personas, de familias que se asoman a pasar el fin de semana y que este es un complemento ideal en este sentido, ¿no? Y además si este año con Taburete que abarca un amplio rango de aficionados y de fans incluido personas y chicas y chicos de muy corta edad porque, francamente, tienen una llamada enorme, ¿no? Porque, sin más, queda aquí lo que hacemos para promocionar la montaña, no queda aquí, tratamos de hacer muchas cosas, ¿no? Estamos en periodo preelectoral donde nuestras declaraciones tienen que ser matizadas, pero yo creo que estamos en casa. Sabéis que aquí tenemos a punto de empezar las obras que empezarán ya probablemente mañana pasada, o pasado, las obras de los miradores de Pedrasitas y Pan de Rueda, que son dos obras importantes que van a dar también mucho atractivo mejorar esos antiguos miradores y tenemos ya en marcha las carreteras escénicas, un programa muy interesante que esperemos que empecen las obras a final de este año donde vamos a hacer una serie de actuaciones, una serie de miradores al margen de estos dos, el mirador al Pinar de Lillo, el mirador en el puerto de las Señales, las plazas de autocaravanas en el aparcamiento de la casa del parque de Valdeburón, un mirador elevado en el puerto de Pan de Trave al margen de este mirador que hemos dicho que va a empezar las obras ya, y el mirador en el puerto de Monteviejo, es decir, van a ser por tanto cinco actuaciones en un marco de carreteras escénicas que va a permitir también nuevos atractivos, nueva llamada, más asistencia de turistas, fomentar también la pernoctación de la gente, no solo que viene a pasar el día, y en eso va a ser importante. Más algún proyecto que no puedo hablar de él, porque hablaremos de él, un proyecto muy importante para la zona que presentaremos pasado el día 9 de junio, que son las elecciones europeas y que tenemos ya más libertad para hablar y para decir lo que vamos a hacer. Y sin más, yo creo que ahora ya, al margen de que demos la palabra a los medios de comunicación, si tienen alguna pregunta que realizar, que contestemos cualquiera de los que estamos aquí, la parte técnica y la parte política, si podemos contestarlas. Agradecer nuevamente vuestra presencia, agradecer también la presencia de Jesús, el nuevo jefe de servicio del territorio del medio ambiente, que ponte de pie, que te vean, Jesús, que se ha incorporado muy recientemente y que está a vuestra disposición. Sabemos que tenemos por ahí cosas que mejorar. Sabe que tiene una misión muy relevante, que es actualizarse en los pagos de los daños de Lobo y Oso, que siempre ha sido algo que llevamos con dificultad por todas las eventualidades presupuestarias, pero que espero... El año pasado ya lo dije, y dirán, bueno, esto lo dijo el año pasado usted. Espero que de esta vez sí que nos pongamos al día. Estamos a disposición, al igual que el delegado territorial, al igual que, por supuesto, el procurador de las Cortes, que forma parte del equipo de las Cortes en la que yo también estoy, Toño, que está muy pendiente de los asuntos de la montaña y al que podéis cualquier alcalde, alcaldesa, concejal, vecinos, empresarios, hacerles llegar las preocupaciones y las iniciativas que sean necesarias, que trataremos de plasmarla a la medida en que podamos. Agradezco desde aquí al consejero de Cultura, a Gonzalo Santonja, y en su persona al director general, porque han apostado también conseguir en este nuevo gobierno, con esta iniciativa, con darle calidad al evento musical y al evento deportivo, y desde luego a Miguel Egras y a José Manuel por esa apuesta que hacen por una carrera que, francamente, concita corredores de más de 12 países, que se dice pronto, no sé si habéis enumerado los países que tienen presencia en los dorsales de la carrera, no se los habéis dicho. Bueno, pues los voy a decir yo, porque la verdad es que estamos hablando que va a haber dorsales de Portugal, de Alemania, de Dinamarca, de Países Bajos, de Argentina, de Rumanía, de Rusia, de Turquía, Estados Unidos, Noruega, Francia, Reino Unido y Unguría, aparte de las dorsales españoles. Están cubiertos ya prácticamente cerca del 60%, con lo que falta todavía, y por tanto, pues es un gran éxito. Están todas las redes sociales. Ni que decir tiene que nosotros el evento musical lo vamos a promocionar a través de distintos medios, cartelería en los autobuses urbanos de León y en otros, en los periódicos, en las radios, y por tanto, vamos a hacer una gran promoción como siempre tratamos de hacer de la actividad musical. Una actividad que terminará en torno a las doce y media de la noche, es decir, desde las ocho de la tarde hasta las doce y media, cuatro horas y media, yo creo que de divertimento y esperemos que todo con la tranquilidad. Va a haber un escenario importante, como siempre hacemos, unos escenarios de una productora que francamente pues hace un gran trabajo también, un escenario de 16 por 12 metros de superficie y 14 metros de altura con 6.000 vatios de iluminación, 60.000 vatios de sonido con pantallas laterales y que, bueno, pues en definitiva va a hacer que todos disfrutemos y que disfrutemos en paz y con cariño. Antes abajo hablábamos los alcaldes y hablaba yo de los adversarios y me corregía el alcalde de Reino diciendo, bueno, qué adversarios realmente es a lo mejor dos días antes de las elecciones. Hasta ese momento todos los concejales de cualquier color que sea son compañeros del equipo, trabajan por el pueblo, por el municipio, por los pueblos del municipio y yo así lo siento y es verdad. Así que en ese espíritu de concordia y de colaboración aquí estamos a vuestra disposición y me ha salido un paredo estupendo con el que he terminado.